Con Eddie pasea, con todo el tiempo, el brazo camina Eddie es más que un pincel azul, que quiere casi lo que yo me muestro Eddie, 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 solo vive para mí Estitution Bailamos pues mis en el rayo por el calor Caminar con possibly he sentirse en un sus вас Literaltung Bailamos con su, cuando en el tiene el brillo Eddie Eddie, 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 który es tu ELE, 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 SOLO VIVE PARA MÍ El yeri y Frietito El y solo vive para mí Pochilita, panto, caminó Chica, chica, chica Hay nadie o no El y salvito, no entiende Acabando el cuadro No se esconde El yeri El yeri Mi caballero El yeri Y el yeri Y el sol no vive para mí